En Nicaragua no solo hay talentos creativos e innovadores, también financiamiento del gobierno para nacer, crecer y prosperar. ¿Qué son los requisitos que van a cumplir? Mayores de 18 años, su plan de negocio, su cédula, estar sorbente, tener disponibilidad para asistir a capacitaciones. El programa Adelante viene a hacer una síntesis y una mejora en la focalización, en la conducción de los financiamientos, de la facilitación del préstamo. Adelante, con préstamos desde los 10.000 hasta los 360.000 Córdobas, sin usura y para todos los sectores productivos y creativos. Si tenemos a un compañero en Masaya que hacía zapatos, pues ahora este financiamiento es para que desarrolle otra línea de zapatos. El Programa Nacional de Microcréditos Adelante pondrá a la disposición de 150.000 protagonistas, 2.725 millones de Córdobas, durante los próximos tres años. Ana en Castillo, Noticiero 51. Ana en Castillo, Noticiero 51. Ana en Castillo, Noticiero 51. Noticiero 51. Ana en Castillo 51. San Castillo 51. Ah, compañero 51. Niño 62.